bueno queridos amigos esta es la segunda parte pues entonces vamos blanquita todavía no lo podemos poner a lavar porque todavía no no le hemos enseñado pero si le vamos a enseñar para que ella pueda tomar en algún momento la cámara así como en estos momentos ahí tenemos acá también que traer los víveres y pues si este necesita bastante ayuda verdad que no pesa mucho verdad el camastrón no pesa mucho es el que pesa mucho el colchón pero un poco para allá como el cangrejo caminan por un lado ay 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 primo cómo estás me hablaba hace un rato que lo que necesitaba dijo ajá dime mire pues que yo necesito una millanta de esto mire como digo yo entre mí esta llanta ya está soldado de aquí mire ve está soldado de este hierro aquí adelante ve entonces yo quiero una millanta que está normal así como está la de atrás también pero las patas están mozadas ya está soldado de aquí ya se han aguantado mire ve estos de las patas que estoy aquí ya son varillas entonces yo quiero que me contigo una millanta de estos siquiera yo que me lo consiguiera ok vamos a ver dónde lo podemos conseguir de esta rueda de esta rueda de esta rueda ok muy bien ahí vamos a ver cómo lo conseguimos ok amigazo su sentadera es una sillita que lo dan pues no porque no era así tiene como cajoncita tiene su sentadera queda en el espalda ese es un mi nieta arregló una mesita lo metió ahí porque ella no tiene sentadera ah ya se había arruinado ya ok primazo bueno le digo primazo porque yo estuve en Estados Unidos casi 10 años entonces allá nosotros a cualquier persona paisano o lo que sea le decían los primos sea ya sea mexicano ya sea salvadoreño ya sea ecuatoriano ya sea de cualquier lugar siempre allá nos llamamos por primos o sea es una forma de expresión ajá ajá eh bueno ya terminamos y esos que son almohadas bien incluidas con la cama una cama ah que bueno que chilero que chilero se ve el cobertor de colchón si es que se me fue la onda pero yo dije que se lo voy a traer en cualquier momento ah ya un cobertor y unas chamarras para que ellos puedan señor mire aquí están unos víveres ah ah si yo lo agradezco bastante Dios te lo bendiga mire estos víveres vienen de parte de una suscriptora que se llama Marbella Tuvar Morán las camas si yo recuerda que yo se los prometí y esas camas si yo se las regalé a ustedes gracias aquí de parte del canal gracias y yo me siento feliz porque ustedes van a disfrutar una cama nueva si gracias quien no va a desear una cama nueva si quien no va a desear una cama nueva si no podemos comprar cabal hace un mes le pedí a un cobrador tres mil quinientos ojo no te voy a traer eso me imaginas ojo no te voy a traer mejor no le pedí mejor así ese ayer se cae la cama mi pato que vamos a hacer papa no hay nada mire mi hielo lo amarró con un ala ahí se quedó él me daba las el que hiciera caminar que podemos hacer cuesta usted no te desayunas se huele si es unos tortillitos fritos así con aceite con mierda esa se ha gastado con mirada esa pared a ver ya me aburras de adentro se va a ir a caminar pero con su carrito se va si con su carrito si no puedo porque él se camina aquí gasta los carritos todo es que él se da muleta o en el carrito si usa su carrito y su muleta o sea que lleva muleta y carrito ajá cuando va a bajar pues usa muleta ah bueno ese me tociente que me hagas regalada recién compre sus carritos ya no tienen carritos tienes razón compre sus carritos bueno ahorita le cayó una bendición del señor aquí están gracias y sus camas también si gracias que lo vendí gracias ahorita vamos a enfocar como está quedando aquí adentro si ah gracias bueno con usted va porque tiene los seis oitos aquí alumbra verdad señor o no 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 mi hielo compró un motor que si no sirvió ese motorcito ay mi amor no lo tiene o sea que aquí no hay luz entonces no esa cosa no nos dio el patrón que lo pusiera al sol y un ratito alumbra ese acá ese acá es el patrón nos regaló que lo pusiera al sol y mi hielo compró un motorcito lo quemó ahorita no quemó nada ah o sea que aquí no hay luz entonces no aquí no hay nada ah bueno por eso nos apuramos hacer la siena en la tata porque no hay luz pero si tienen candela o algo así si candela candela ah asoleamos un poco esa elumbra un poquito un agordo orimet y así y acá aquí no hay nada bueno aquí tienen cuidado con sus candelas dice si gracias como estaba la primera donde mismo se la ponemos si donde mismo si seis patas lleva cada uno verdad si pero hace falta una pata por qué no echaron una pata le quitamos el nylon o se las dejamos así haz nadie que se quede con todo el nylon así ajá si porque eso les va a hacer durar un poco más este va para arriba por la letra acá hay una vez es igual es igual es igual es igual no porque para que la letra se mire más ah si cuando ellos leen y digan inter inter qué interfoam interfoam ah ah si va esta es blanca va ajá son de cada vez ahí no cuidado 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 Oye, esas camas son más altas que esas, ¿verdad? Para que sí. Ajá. Están bien cómodos, van a las mirar. Es que esas son matrimoniales. Ajá. ¿Verdad que sí te das cuenta mejor una de esas que las chiquitas de una persona? Sí, sí, claro. Dijimos que la otra por 50 pesos más, trajimos así. Más grande. Y caben dos, no solo dos. Cabal, cabal, ajá. ¿Así? Sí, así. Ah, no, está así, ¿ve? ¿De lado? Así como esta, ¿ve? Cuidado con la pata, cuidado con la pata. La pata, ya ve, se volvió a salir, ¿ve? Aquí se deshazó. No estaba bien atornillado. ¿Va a bajar? Sí, porque hay más que se barren. Vamos a ver, dale bien a la pata. Ay, perdón. Ahí, ahí es. No. Así ya ve. No le hagan fuerza mucho con las patas porque por todo se pueden quebrar. ¿Entró? Así como la pierna la va. Se gare. Arrumbame con el celular, ¿sí? No lo incliné mucho en la pata de abajo. Ah, va. Espera, espera. Es que como a veces tiene nailo, cuesta que entra. Y el nailo como barre va. Sí, es de barre porque es como escoba, barre bien todo el piso. No, que es liso. ¿Ah? Es liso. Es liso, el piso. No es liso, el nailo. Miren con esa mano. Está muy adentro eso. No. ¿Y si le hacen cambio de pata? No, no, no. Es que tenía un poquito ahí de... Nailo, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya agarró? Ya. Yo que tenía... Enrollé un poquito el de abajo, este, Miguel, por favor. Es el de abajo. Dale un poquito ahí. Ahí. Porque está bien que no estaba apretado. ¿Todo está bien apretado, verdad? Sí, todo. Si no, cuando vas a venir a caer otra vez. Ay, no. Ajá. ¿A cuál le hacía falta una pata? Aquel. Ah, está bien porque como eso, pues no es mucho. A cambio aquí se acuestan ellos y allá. En cambio aquí se acuestan unas niñas, creo yo, si no me equivoco. Ah, ¿Esta sí quedó cabal? Esta sí, está perfecto. Nada más le hizo pantalón. Ya, ahí. Sí, yo no la tengo, Miguel. Ah, es blanca y al revés, chico. ¿Está al revés? Ahí está. Almadas. Almadas. Listo. Listo. Ah, ya. Qué bonito de ver allá las cameras. Muy bien, amigos. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Nuevas camas para las personas necesitadas. Qué bonita se ve. Cuatro camitas ya. Miren todo. Esa es una basura. Señor, venga para acá. Vamos a afuera. Señor. Le enseña, venga, mira cómo quedó. No, aquí está bien. Ven a ver cómo quedó sus camibris. Gracias al buen corazón que tiene Romario también. Un aplauso para Romario. Bravo, Romario. Gracias. Gracias. Que le bendiga, gracias. ¿Qué me va a dar eso? Dios, que yo corazón me regalaron eso. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo ve? Bien bonito. Ve que se ve la diferencia, ¿verdad? Sí, bastante. Ay, Dios, bastante. Cómo están mis camas. Venga, ya no usa pabellón, ma. Solo en eso. Solo yo. Ah, bueno. Tenga paciencia. Ok, cariña Catalina. Gracias. Gracias a Dios, primeramente, por estos detalles que sí ha llegado a su casa. Gracias a Dios, me ayudaron. ¿Quién me va a ayudar? Nada. Como están mis patoas. Le agradezco bastante. Gracias. Bueno, me alegro mucho por eso, yo. Tanto, gracias. Y por la felicidad que ustedes tienen. Ok. Amigo, yo sé que no lo puedes ver, pero cuando te vas a acostar en tu cama, lo vas a sentir. Gracias. ¿Verdad que sí? Y que Dios lo mantenga a ustedes allá. Vas a sentir lo suave, lo cómodo que está. Te vas a sentir bien. Ya no se va a caer tu hermano. Muy, muy contento, ¿verdad? Sí. Ay, mira, ya sacamos todas esas camas viejas allá. Fíjese que, fíjese que, señor, yo iba a hacer algo. Yo dije que iba a quemar las camas, va, pero yo sé que tiene madera, le puede servir la madera como leña, ¿verdad? Sí, lo vamos a arreglar nosotros, no más tarde lo vamos a quemar. Ajá. Le vamos a quitar los buenos, tal. Sí, ajá, sí, porque ahorita me di cuenta, yo dije que se le iba a quemar, pero a la vez tiene madera. Sí. Y esa madera le puede servir allá para leña. Entonces es mejor. Está bien potente todavía. Ajá, es mejor ya no. No, la madera, la... La madera lo único que sirve, ya lo demás, ya no sirve. Ya no sirve. Sí. Mira cómo está toda esa ciudad. Y dormir en ese camastrón, cómo lastima. Sí, que va a ser uno. Uno puede ir a robar. Y gracias a doña Másbella Tobar Morán por las... Por los víveres. Por los víveres, que Dios me la bendiga, doña Másbella, y la verdad que es una gran obra la que está haciendo porque hay mucha necesidad aquí en Guatemala y a Romario pues, de que trajo las camitas, ahora van a dormir así bien, rico. Ya uno, porque el sueño es importante, si uno duerme bien, ya el otro día se levanta uno de mal, los muertos, ahorita van a amanecer así más que bien. Ánimo. Sí. Bueno, queridos amigos... Dime, 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 chino. Gracias al buen corazón que tuvo Romario hoy para poder donarle las camas aquí a esta familia que sí en verdad lo necesitaba. Sí, muchas gracias Romario que uno tiene, uno quisiera ayudar pero lamentablemente y bueno que él tuvo el corazón de donar las camas aquí a esta familia y muchas gracias. Y también a doña Marbea, a tomar Morán, por enviar esta ayuda aquí a la señora que sí en verdad lo necesita, así que donde quiera que se me encuentre, que Dios me lo bendiga y que Diosito lindo me lo cuide donde quiera que ande. Muchas gracias y bendiciones. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien amigos, seguidores, nosotros nos vamos a ir, ya cumplimos con todo esto, ya venimos a dejárselo y gracias que no, no había nadie allá para, para que nos, o sea pues, logramos pasar pues allá en la garita, no hubo nadie que nos detuviera. Sí, gracias a Dios. Todos nos miraron la temperatura pero estábamos bien, gracias a Dios. Sí, estábamos bien, porque como estaba el aire acondicionado se andía, no se fría. Todos salimos de 36 grados para abajo. Todos andábamos fríos. Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir aquí Blanquita, porque Blanquita me queda viendo como quien dice, pregúntame. Pregúntame. Algo que quieras agregar Blanquita, vamos a ver. Que muchas gracias. Que muchas gracias a Mario que trajiste estas cámaras a la señora, porque esta señora si lo necesita, porque mire su cama como está y muchas gracias a usted y muchas gracias a la señora que mandó estas canastas de víveres, porque esta es para las personas que están necesitadas, le estamos dando y muchas gracias a... ¿A ella Marbella? Ah, doña Marbella. Así es. Muchas gracias. Ok, Blanquivris. Ahí estamos entonces. Nosotros nos vamos a despedir porque ya... Tal vez la próxima vez que vengamos, tal vez traigamos un poco de víveres o no sé. Gracias. Si hay personas que nos ven, que se comuniquen con cualquiera de nosotros y nosotros con mucho gusto lo vamos a traer. Claro. Ya que no estamos lejos de la aldea, estamos a más o menos una media hora de retirado. Podemos venir. Sí, que tengan un feliz día. Feliz día. Feliz día, doña Cata. Catalina, que Dios me la bendiga. Bendiciones ahí a usted y a todos sus hijos y a sus nietos, a sus nietos, sus tataranietos y a lo que sea. Después, señor, nos miramos. Después, vamos a ver calidad. Va, pues. Que tengan, que tengan dinero aquí. Bueno, amigos, entonces nos vamos a ir porque ya venimos a dejar estas bonitas camitas y los víveres. Bueno, a la próxima vez vamos a venir aquí. Espero que tu hermano esté por aquí. Si no, pues. A ver. Por allá anda dando vueltas. Si hay allá donde lo río, los palos, un camino, allá se va. ¿Va que sí? Sí. Ok, muchas gracias. Adiós, pues. Feliz día. Este, hasta el próximo.